El software y tecnología en la agricultura. Y sí, efectivamente hay un par de estos que trata la charla de hoy, que tiene el título de ceros y unos en el campo agrícola. Un aplauso para Fritz Friedrich Buschert, que ha visto cómo es el estado del arte en este campo. Bueno, gracias por la moderación. Es interesante ver que también hay desarrolladores del software del área de la agricultura. Por suerte son pocos, así le puedo contar cosas a los demás. Bueno, algo sobre mí. Estudié agricultura en la Universidad Ecológica en Kassel. He tratado temas como el desarrollo futuro de la agricultura, temas sobre los que quiero hablar en esta charla. Y me gustaría llegar al final para tener una conversación. En este momento estoy haciendo un máster en la Universidad de Osnabrück, que trata mucho de sensórica, etcétera, etcétera. Bueno, he dividido la charla que podemos hacer hasta ahora para contaros un par de cosas. Podemos hacer cuidado del suelo mecánico. Eso no funciona así, software. Las máquinas se pueden mover de manera que pueden proteger el suelo. Esto que vemos aquí es algo que hicimos que creamos con software. Del lado izquierdo lo que vemos es un sistema de información geográfica generado en la computadora que muestra las rutas por las que un agricultor estuvo conduciendo con su tractor. Y esto lo que podemos ver aquí es que es bastante malo para el suelo porque todos los puntos sobre los que las rutas se cruzan apisonan el suelo y disminuyen su buen uso. Lo que vemos del lado izquierdo es que hay algunas rutas que están fijas previamente, que es sobre lo que yo hice en mi tesis de licenciatura. Y sobre ello les voy a hablar ahora. Yo no lo pude hacer el año pasado porque, bueno, todavía no había terminado mi investigación. Esto que vemos aquí son dos máquinas regulares comunes que son conducidas por una persona de la compañía ACO y que lo que hacen es generar estas rutas que vemos a la derecha. Y la pregunta es cómo conseguir rutas como las que les muestro del lado derecho sin que sean conducidas por una persona. Desafortunadamente todo esto es bastante caro y por lo tanto esto se ha quedado en el archivador, se ha quedado un poco olvidado, pero es un tema bastante excitante. Lo que también existe hace bastante tiempo, desde el 99, el 2000, o sea, ya casi es una cosa vieja, que es algo que crea los caminos por medio de GPS de manera automática. Aquí vemos cómo funciona. Las máquinas pueden ser dirigidas en el campo con una tasa de error de medio metro. Es muy caro. Aquí hay una señal que se ve que es gratis y da una precisión bastante alta de unos 4 centímetros, pero no sirve para llevar a cabo una agricultura de alta precisión. Y aquí veis cómo funciona una cabina de tractor, el comando A en una cabina de tractor, cómo se ve. Pueden ser varias pantallas. También podemos hacer cartografía en tiempo real. Aquí podemos ver crear una mapa que muestra dónde ha podido sacar qué cosas, etcétera. Esos datos se mandan a aplicaciones móviles o a páginas web y que pueden ser vistas por otros agricultores o por el agricultor mismo. Y con esos mapas se puede trabajar en un sistema de gestión del campo para obtener información. Por ejemplo, si durante varios años aparecen zonas relacionadas, podemos compararlos. Aquí a la izquierda ven diferentes técnicas que usamos. Imágenes del aire, Aire, Más de biomasa, Se mide la producción. Aquí hay, por ejemplo, una máquina que mide la capacidad de... Se puede medir la conductividad eléctrica del suelo, por ejemplo, con lo cual podemos conocer tanto los minerales que hay, como también el agua. Y todas estas informaciones se pueden después incorporar, como vemos del lado derecho, en todas estas capas, soluciones que son puramente técnicas. Refiriéndonos a la imagen de la derecha, que va midiendo el verdor, es decir, el verdor o el color exactamente de las hojas de las plantas, que son un indicador de la salud de las plantas. Y que en tiempo real se pueden utilizar para aplicar fertilizantes de manera diferente a cada parte del campo. Otra cosa que también podemos hacer, las cosechadoras, esto es un modelo bastante actual, de la marca Fendt. No voy a entrar en detalle en esto. Lo que me parece interesante es lo que vemos a la derecha, que son modelos en tercera dimensión de todo el mecanismo de las máquinas que hoy por hoy se pueden autocalibrar. En este caso, nosotros podemos decir incorporar datos sobre la velocidad y cuántas cosechas queremos recoger y la máquina se calibra a sí misma. Estuve hablando antes con una persona que me hablaba sobre los tractores de la máquina Clash y me hablaba sobre un reto mundial de las máquinas cosechadoras en el cual esta tecnología está siendo desarrollada cada vez más. Es muy interesante. Por ejemplo, esta tecnología se introduce también en estas máquinas y, por ejemplo, se puede tratar de ver el filo. Se puede calibrar el filo. Si se piensa en la velocidad en la que se giran los cuchillos, podemos elevar el filo. También podemos ver el grado de suciedad de los cereales, que es muy importante para ver cómo y dónde guardamos los mismos. Y también si es posible guardarlos. Otra cosa que dije antes, los mapas que creamos a tiempo real pueden ser documentados online y entre diferentes aparatos hay una comunicación. Todo cuesta. Los precios de producción son bajos. Los precios de venta son también muy bajos. Es interesante ver que para Alemania y que en Alemania cómo documentan los agricultores el trabajo. 34% de los mismos usan un software que no es tan bueno porque el otro software es caro. Me han dicho varios de ellos que el trabajo burocrático de su trabajo, la parte burocrática de su trabajo es casi el 70% del mismo, lo cual es increíble. Todo tiene que ser documentado para estar al nivel de obtener dinero de la Unión Europea y guardarlo por 10 años. Parecido como funciona en Hacienda. Me parece que hay potencial para automatizar, por ejemplo, para conectar las máquinas con el portal online. Quizás podemos más adelante hablar del tema sobre eso. También es interesante, podemos medir los componentes. Aquí vemos un sensor R de la firma SAIT y que puede el contenido de los compuestos internos de la planta. en este caso lo que vemos aquí son unas cosechadoras de maíz que pueden medir lo que las plantas tienen dentro de sí, el contenido de nitrógeno, el contenido de diferentes nutrimentos y que también tiene un efecto sobre, por un lado, la velocidad con la velocidad a la que se maneja el tractor y por otro lado, con la calidad del maíz de silaje que se puede utilizar en este caso en lo que estamos viendo para producción de biogás. Lo que vemos en la parte de arriba donde las plantas, la cosecha, llegas, vemos que hay unas cámaras que están reconociendo a la izquierda lo verde, es un screenshot de la pantalla que es algo bastante chido para verlo en la noche. Esta es una imagen ya bastante vieja, en las más nuevas lo que se ve es, se ve también lo verde dependiendo de la posición del remolque y bueno, hay desde luego más cosas. Lo que vemos en esta imagen es como se ve cuando uno está sentado en la cabina. El conductor está ahí bastante relajado y enciende las cosas y bueno, muchos de los conductores de tractor son bastante corpulentos y bueno, tiran el volante hacia el frente y tienen bastante espacio para relajarse. Lo que vemos aquí es la comunicación de las máquinas a través de las diferentes pantallas. La línea turquesa es la máquina al frente. Es decir, las diferentes máquinas arman una pequeña red entre sí y están intercambiando datos todo el tiempo. Una pequeña anécdota. El año pasado que estaba yo haciendo una práctica en una compañía, un profesor de la universidad tardó una hora y media para poder iniciar a conducir estas máquinas. la comunicación de datos no funcionaba bien, no se iban a comunicar entre sí. También potencial hay el uso de drones porque los drones son baratos, se pueden utilizar de maneras diferentes. Aquí, por ejemplo, vemos un drone que está volando delante del tractor y puede ver cómo está el campo. Por ejemplo, si hay daños, hay piedras o metal o por ejemplo hay venados o en otras ocasiones son las crías llegan al mundo en estos lugares y las madres los dejan en este pequeño nido y si el tractor no lo ve, él simplemente va a ir contra ellos. Entonces, si el tractor lo toca, la madre no lo vuelve a coger. Entonces, hay técnicas que se tienen que desarrollar. También se creó la empresa Pottinga creó un sistema de ecografía que lo que hacía era para ver que pasa para toda la máquina en un tiempo de un segundo. En este caso hay un sensor, por ejemplo, que fue presentado en la feria de Agritecnica este año, un sensor que por medio de ultrasonido puede generar una alarma para detener el tractor en tiempo real en caso de encontrar obstáculos como venados o como piezas de metal o de piedra. Y bueno, ya se puede ver, por ejemplo, en algún mapa generado el punto negro es una vaca y todo lo demás que se ve verde son las plantas. o bien también el detectar obstáculos como alguna pequeña colina o algún pequeño risco que hagan difícil llegar a ciertas partes del campo. Otra cosa también bastante interesante que podemos hacer es el llevar insectos que ayuden por ejemplo con los drones por ejemplo arriba a la izquierda lo que vemos ahí son avispas que uno puede soltar en el campo cuando uno ha conocido o se ha descubierto que hay alguna plaga particular en el campo y estas avispas se alimentan de ciertas plagas de ciertos insectos dañinos para las plantas y de esa manera se puede hacer control biológico de plagas sin tener que utilizar insecticidas. Otra aplicación es con algún drone que está volando a poca altura con una cámara el tomar fotografías prácticamente arriba de la superficie es bastante interesante como hace algunos años 30 años se manejaba el campo de una manera homogénea todo se esperaba que el campo fuera homogéneo y se efectuaba la misma acción en todos lados ahora lo que es la tendencia es el considerar las diferencias internas las heterogeneidades dentro del campo a través por ejemplo de estas cámaras que nos dicen la diferencia en el verdor de una planta y de otra que pueden tener que ver con variaciones del suelo y que permiten aplicar los insectos que les decía las avispas o bien fertilizantes de manera diferencial en cada parte del campo también se pueden utilizar drones para ver si hay plantas que no sean que no no son las que queremos tener bueno ¿a dónde va el viaje al que estamos? esto es un campo hay una máquina que ya existe y funciona fue desarrollada por una empresa franzosa que la vi en un congreso que tuvo lugar este año se cayó una vez pero es muy interesante ver cómo va por el campo a través de las líneas y quita todas las plantas maliciosas también se puede hacer más se puede construir más grande entonces el campo las líneas plantadas están en medio del robot hay muchas posibilidades de utilizar un robot parecido si se puede utilizar por ejemplo combinado con la gestión del campo que pueden trabajar todo el campo y no se necesitan drones ni tractores el robot que se ve abajo es desarrollado en nuestra universidad en parte ven las plantas y ven el suelo y toman pruebas del suelo que son muy importantes a veces se mandan estudiantes con un palo para meterlo en el suelo y tienen que sacar pruebas de suelo y llegan al laboratorio y con un montón de tierra que no tiene que ser quitada del suelo con el robot lo que funciona es que se toma la prueba y es analizada dentro del robot mismo y el material se queda en el campo eso se puede convertir en algo mucho más grande los robots desde lo más pequeño a los más grandes es un desarrollo de la empresa que es que funciona hoy en día hace pocos años no es un modelo pero ahora está en uso es una máquina grande que se conduce de manera autónoma entonces ya no hay casi personas que conducen un tractor no son las personas más inteligentes y tampoco tienen el trabajo que es más interesante y parece que en el futuro ya no van a tener que trabajar parece que sería interesante que en el futuro no tuvieran más trabajo y esto solo muy corto en un momento el concepto de banco de los robots lo que veo aquí es todo el camión existe pero lo que hay atrás no el camión va al campo y trae tres máquinas y en algún otro sitio hay un centro de operaciones en la casa del agricultor también existe el concepto de banco pequeño en el que hay muchos mini robots que van de una parte a la otra y son conducidos del satélite y la información va a la nube eso también ya existe y ahora de manera un poco más menos técnica me interesa decir porque yo estudié agricultura ecológica no todo es tan bueno en nuestra agricultura quizás conocéis estos datos el gráfico a la izquierda muestra la línea roja muestra la cantidad de insectos la anaranjada muestra la cantidad de mariposas y el gráfico a la derecha muestra cuántas plantas de extinción hay además conté que todas las tecnologías que hay por ejemplo la documentación para las subvenciones de la Unión Europea hoy en día la mayoría de las subvenciones vienen por medio de la de la de la de la posesión pero la sociedad quiere que el campo traiga algún beneficio para la sociedad aquí te ha ido una pequeña cita de una persona que gestiona una empresa muy grande de producción de máquinas y aquí hay muchas personas que quieren trabajar en el campo y no saben cómo funcionan las máquinas y tenemos pocas personas que trabajan en el campo y el problema es que estas no no hablan entre ellas hay ideas de cómo tendría que funcionar la agricultura quizás vosotros tenéis vuestras propias ideas de cómo debería funcionar la agricultura por suerte el cambio pasa de manera muy lenta estas citas las podéis leer vosotros mismos algunos bueno hay el comentario de que la agricultura actual solo se basa en productos químicos solo produce grandes cantidades de trigo que están destruyendo la naturaleza hay una especie de visión un poco negativa y se toma el glifosato y se guardan los datos y que esta es una visión y que es lo que hacen mientras tanto los agricultores lo que vemos arriba a la izquierda en el círculo es la cantidad de nitrógeno la cantidad de nitrógeno que se aplica en los campos que está permanecido más o menos constante en los últimos años ahora que es lo que pasa con el nitrógeno de manera natural el nitrógeno viene de los nitratos que están en el suelo y después en el ciclo de nitrógeno vuelven a llegar ahí a través por ejemplo de los productos químicos que se aplican en la agricultura tenemos que discutir qué es lo que nosotros queremos de la agricultura y un punto que hay que tener en cuenta es a qué precio queremos pagar estas cosas los productos químicos para protección vegetal son muy baratos y van a ser más baratos en cada ocasión entonces tenemos que conciliar estas dos visiones por ejemplo ustedes seguramente habrán escuchado de esta visión de esto que se le pide a la agricultura que hay que crecer 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 y hay que tener mayores producciones y probablemente nos deberíamos preguntar con lo cual vamos a empezar a terminar esta presentación preguntémonos qué es lo que queremos cómo queremos nosotros definir la agricultura moderna la agricultura contemporánea y bueno espero que podamos empezar a discutir al respecto más tarde podemos hablar por Skype podemos hablar por correo electrónico y también después tenemos suficientes plataformas el asunto es que hablemos es que estamos qué es lo que nosotros estamos viendo o de qué manera nosotros observamos el suelo de qué manera nosotros concebimos la agricultura es que estamos echando a perder el suelo que es un recurso que lleva millones de años en este mundo y si estamos considerándolo únicamente como un sustrato en donde crecen las plantas o bien por otro lado qué es lo que pasa por ejemplo por un lado con los aspectos energéticos y por los aspectos de la ecología de la agricultura ecológica con el uso de las avispas por ejemplo que les mencionaba previamente mi opinión respecto a la cita que veíamos antes de que tenemos 80 millones de agricultores o de productores entre comillas en Alemania es decir es la población de Alemania y bueno ahora mismo estamos aquí en el CCC en el Congreso y desde luego aquí somos personas maravillosas he visto unas presentaciones súper buenas no quiero decir que somos todos nerds lo digo en un sentido positivo creo que algunos nos podemos imaginar cosas nos podemos imaginar nuevas formas por ejemplo tengo algunos conocidos en Berlín tengo algunos amigos en Berlín que han hecho proyectos por ejemplo como el jardín técnico que se construyeron un jardín que de manera automática hace todo lo que tiene que hacer que otras ideas podemos tener podemos apoyar la agricultura ecológica podemos apoyar el sistema de agro investigación lo más interesante es solo tenemos un 7,5 de agricultura ecológica la pregunta no ha sido respondida no se ha respuesto cuál es la moderna agricultura yo creo que no es especialmente no es muy moderno si la trata de la Unión Europea solo se paga cuando alguien tiene algo el pequeño la pequeña parte del desarrollo rural ahí se paga biodiversidad agricultura ecológica etcétera yo creo que debería ser al revés podéis pensar en ello aplausos del público se trata de hacer que nuestra agricultura se haga funcione también para nuestros nietos esto se va a mostrar que es lo que hay que hacer aquí hay un par de ideas mirar las vacas si nos la comemos o tomamos la leche da igual podemos verla podemos ir a donde los agricultores y mostrarle cosas que pueden ayudarles por ejemplo les ofrecemos les desarrollamos un sistema que les cuenta cuántos químicos tienen que utilizar etcétera bueno aquí quiero dar un poco de tiempo para las preguntas vamos a cambiar la agricultura aplausos del público bueno tenemos tiempo únicamente para una pregunta pero bueno ya seguramente después tienen ustedes la oportunidad de hablar con él y preguntarle cosas una pregunta cuánto nitrógeno y cuánto fósforo existe ahora y para cuántos años funciona y qué pasa con los datos los datos que dan por ejemplo con John Deere o con el agricultor la pregunta del nitrógeno no lo sé tendría que mirar creo que parecido como el como el petróleo así cada vez se encuentra se sigue encontrando respecto a la privacidad de los datos es un tema muy interesante no se ha contestado hasta ahora hace que los agricultores tengan un poco de cuidado con las técnicas más modernas hay algo que hacer los agricultores quieren que sus datos sean suyos y se queden en sus ordenadores y que nadie mire en ellos los datos son suyos y no solo de los agricultores a no ser que ellos quieran vender los datos pero entonces el agricultor tiene que obtener datos o un nuevo tractor o algo aplausos muchas gracias aplausos del público y con esto nos despedimos desde la interpretación al español y con esto